Te voy a comentar las cuatro claves que yo aplicaría sí o sí si quiero perder 10 kilos antes de verano. Este es un vídeo para ti si eres un hombre mayor de 40 años que está en una situación en la que has dicho ostras, me he dejado llevar, tengo bastante peso, tengo bastante grasa que perder y quiero cambiar mi situación y quiero cambiarlo más o menos rápido. ¿Qué haría yo después de haber trabajado con más de 300 hombres en el programa de entrenamiento y de nutrición? Pues bien, te voy a dar las cuatro claves principales. Por un lado, la actividad física. Con la actividad no me refiero al entrenamiento, me refiero a cuánto te mueves en tu día a día. Si eres una persona que tiene un trabajo sedentario, un trabajo de oficina en el que pasa la mayor parte del tiempo con el culete apoyado en una silla, pues déjame decirte que esto no te ayuda absolutamente para nada a perder grasa. Lo que tienes que hacer es aumentar tu nivel de actividad. ¿Cómo? Dando más pasos durante el día o moviéndote más. Para ello te recomiendo que tengas un pulsómetro o un reloj que te cuente los pasos o en la propia aplicación del móvil que te diga cuántos pasos das durante el día y que si hoy día haces 5.000, pues que hagas al menos 7.000. Si a día de hoy haces 7.000, que hagas al menos 9.000, ¿vale? Y que esa actividad diaria la aumentemos porque te va a ayudar muchísimo. Cuanto más nos movamos, obviamente mejor. Y habrá estudios que te digan, no, con 4.000 pasos es suficiente, con 5.000 es suficiente. Entonces, señores, son matemáticas. Cuanto más pasos hagamos, más nos movemos, más calorías gastamos y es mucho mejor para nosotros, para mantenernos activos. Segunda clave que te doy, la nutrición. Bueno, aquí seguramente habrás escuchado todo tipo de cosas para perder grasa y para perder peso. Que si tengo que pesar la comida, que si tengo que contar calorías, que si no me puedo pasar de X gramos de los alimentos, que si tengo que retirar completamente los carbohidratos, que si tengo que hacer la dieta de la piña porque eso me ayuda a perder más peso. Señores, respecto a la alimentación, hay una pauta clara que quiero que te lleve sí o sí, ¿vale? Y es simplemente algo tan sencillo como alimentarnos con cosas que hemos comido durante toda nuestra evolución. Si tú te paras a pensar, cuando éramos cazadores-recolectores, ¿de qué nos alimentábamos? Carne, pescado, huevos, leche, frutas, si encontrábamos por ahí, pues todos esos alimentos deben ser la base de nuestra pirámide alimentaria. Hoy día, ¿qué es lo que te dicen? Pues que la base de la pirámide sea arroz, pasta, cereales, hay hasta un paquete de harina y otras muchas cosas que es lo que nos mantiene a día de hoy gordos y enfermos. De hecho, la mayoría de enfermedades modernas actualmente son metabólicas. Eso quiere decir que vienen a causa de una mala alimentación. Y hoy día hay muchísimos profesionales que te van a decir que comas de todo, que no pasa nada. Claro, si tú escuchas esto, pues obviamente vas a decir, bien, puedo comer de todo, pero es que eso no te va a ayudar a largo plazo. Entonces, tenemos que ser más conscientes de todo aquello lo que nos metemos por nuestra boca, porque va a tener un impacto a nivel intestinal, a nivel hormonal y a nivel de pérdida de grasa y de pérdida de peso. Por lo tanto, yo te recomiendo que evites todos aquellos alimentos que contengan harinas, que obtengan azúcares y que contengan aceites vegetales proinflamatorios. Obviamente que retires el alcohol, porque eso tampoco te va a ayudar absolutamente para nada. Y que priorices todos aquellos alimentos que te aportan más nutrientes, como la carne, el pescado, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, etc. Tercera clave que te doy, el entrenamiento. Pero, si eres una persona que para perder peso y para perder grasa has escuchado siempre que tienes que hacer cardio, que tienes que salir a correr, a hacer bicicleta, eso está bien, te va a ayudar a perder peso. Pero, ¿tú quieres perder peso y que se te quede la piel flácida? Imagino que no. Imagino que querrás perder peso, pero que tu musculatura esté tonificada, que se vea un aspecto rocoso, que no se vea la piel caída, ¿verdad? Pues eso lo conseguimos con un entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo aplico yo con los hombres que tengo en el programa? Pues nosotros entrenamos normalmente, la mayoría de hombres, un total de 4 días a la semana. Entrenamiento de fuerza. Entrenamiento donde tocamos todos los grupos musculares. Pecho, hombros, piernas, abdomen, glúteos, femorales, esquiotibiales, abdomen, espalda, absolutamente todo, ¿vale? Para que así, pues, todos tus músculos, pues, se vayan fortaleciendo, vayas ganando fuerza y vayas progresando semana a semana. Por lo tanto, si aún no haces entrenamiento de fuerza, eso lo metería como entrenamiento principal en tu día a día. ¿De cuánto tiempo deberían ser las sesiones? Pues depende de tu condición actual. Pueden ir desde 20 minutos hasta una hora aproximadamente, ¿vale? Los hombres que llevo en el programa, obviamente, pues, yo quiero que consigan los máximos resultados. Pues con ello estamos en torno a 45 minutos, una hora de entrenamiento durante 4 días a la semana. Los más avanzados, quizás un poquito más, pero la media suele ser eso, ¿vale? Y después, la cuarta y última clave que te quiero dar es el rendir cuentas. ¿A qué me refiero con rendir cuentas? Pues que tengas una persona externa que no seas tú mismo con la cual comprometerte. Porque nosotros mismos somos malísimos comprometiéndonos. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos hacer algo y como no tenemos a nadie detrás que nos vaya tirando del carro, que nos vaya haciendo un seguimiento, pues solemos abandonar? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que quizás has intentado perder peso, has intentado perder grasa, has intentado quitarte esa barriga que tanto te molesta y no lo has conseguido porque te faltaba alguien con el cual rendir cuentas? A todos. Además, aquellos días en los que sientas que, buf, estoy muy cansado, estoy en el sofá ahora mismo, me voy a quedar aquí. Cuando tienes a alguien a quien rendirle cuentas y dices, no, 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 Carlos me está esperando y está esperando a que yo marque mi entrenamiento como completado. Voy a ir a entrenar, ¿vale? Pues eso mismo. Y no te estoy diciendo que tengas que contratar a un entrenador, que obviamente si lo hace, pues mucho mejor porque te va a ayudar y me da igual que sea yo u otra persona, ¿vale? Pero si tienes, por ejemplo, un amigo, un familiar al cual le pagues una cantidad de dinero, 200, 300, 500 euros y te comprometas a no fallar y si fallas, pues que se quede tu dinero. Ya verás cómo te duele y te vas a comprometer para cambiar tu situación actual. Porque si no lo hacemos así, es muy difícil, muy pero que muy difícil que consigamos resultados. Porque todo nuestro entorno va a atender a que nosotros nos quedemos en el punto en el que estamos. Porque van a ser muy reticentes a decirnos que lo que estamos haciendo está bien. Normalmente cuando todo tu entorno no entrena, no hace ejercicio, no come bien y tú eres el único de tu entorno que quieres cambiar, ellos mismos te van a echar por tierra todo el trabajo que estás haciendo. Y no es por nada, es simplemente porque ellos se sienten mal al ver que tú estás intentando cambiar y ellos no. Entonces, si tienes a una persona a la cual rendirle cuentas, si es un profesional, pues obviamente muchísimo mejor, pues va a ser mucho más sencillo que te comprometas y que consigas los resultados para los cuales has empezado todo este proceso, ¿vale? Así que en resumidas cuentas, las cuatro claves son, por una parte la actividad que haces durante el día, la podemos contar con los pasos que hacemos durante el día. La nutrición, alimentación con alimentos densos en nutrientes, que te aporten nutrientes que te sacien, que te den energía y que no pases hambre entre horas. Después el entrenamiento de fuerza, el cardio, si lo quieres complementar con cardio, perfecto, lo complementas. Pero el entrenamiento de fuerza, obligatorio. Y cuarto punto, rendir cuentas con una persona externa. Y si en este caso quiere que seas, que sea yo la persona a la cual te ayude a cumplir tus objetivos de pérdida de peso y pérdida de grasa antes de verano, escríbeme un mensaje privado con la palabra cambio porque estaré encantado de ayudarte. Y por ahí te paso toda la información. Así que nada, te mando un fortísimo abrazo y nos vemos pronto. Chao.